bienvenidos a kernel un canal de tecnología en el día de hoy la noticia es sobre motorola se acaba de filtrar las especificaciones de sus nuevos dispositivos moto g10 moto g30 y moto es 7 power toda la información que se filtró a través de xd y más información que se filtró a través de gsm arena tenemos el moto g10 un dispositivo de gama baja a media después el moto g30 un dispositivo de gama media y un poco más potente y el moto es 7 power orientado hacia la batería de gama baja y de bajo presupuesto estos tres dispositivos se filtraron a través de twitter a través de technic news y niels de el moto es 7 power que está dentro de la serie motorola y cuenta con una batería de 5000 miliamperios incorpora el procesador mediatek helio p22 vienen dos presentaciones 2 gb de ram y 32 gb de almacenamiento 4 gb de ram y 64 de almacenamiento una cámara frontal de 5 megapíxeles dos cámaras traseras una de 13 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles y en dos colores digital blue y oxy red el moto g10 incorpora el procesador snapdragon 460 una cámara principal de 48 megapíxeles cámara frontal en forma de gota de 8 megapíxeles también una cámara gran angular de 8 megapíxeles y dos sensores para macro su pantalla sería de 65 pulgadas y 60 hertz un botón del asistente de google puerto de carga usb tipo c y vendría con 4 gb de ram y 64 de almacenamiento o su variante de 128 de almacenamiento una batería de 5000 miliamperios y el color aurora gray con un costo de 180 dólares su pantalla tendría resolución hd su parte trasera presentaría un diseño en patrón de ondas texturizada y probablemente sería hecho de plástico y también conectividad nfc el moto g30 incorporaría el procesador welcome snapdragon 662 vendría en una presentación de 4 gb de ram y 64 de almacenamiento o la variante de 4 gb de ram y 128 de almacenamiento y la otra versión de 6 gb de ram y 128 de almacenamiento un soporte para tarjeta micro sd una cámara principal de 64 megapíxeles una cámara frontal de 8 megapíxeles y un sensor de 2 megapíxeles para macro una conexión para auriculares de 3.5 milímetros botón del asistente de google batería de 5000 miliamperios una pantalla de 6,5 pulgadas una frecuencia de actualización de 90 hertz en el moto g10 su tapa trasera no sería texturizada sino que sería reemplazado por un diseño plano con un costo aproximado de 216 dólares sus colores el phantom black el moto g10 con un precio de 180 dólares una resolución hd y una frecuencia de actualización de 60 hertz el moto g30 con un precio de 216 dólares en colores phantom black y pastel sky en lo relacionado a esta información se filtró a través del usuario sudhan su 14 14 a través de twitter el arribo de dos moto es un moto es 6 y un moto es 7 y power también confirmó el moto g10 y el moto g30 así como el moto g100 sigan la información a través de este canal bueno gente gracias por pasar por este vídeo suscríbanse denle me gusta un abrazo y nos vemos pronto bueno